Solo como una mera introducción, meditemos en una pregunta acerca del uso del perfume, el cual prohíben usar en algunas iglesias religiosas, pero no espirituales. Si ellos dicen que usar perfume es pecado, ¿Jesús fue un pecador entonces? Porque en los cuatro evangelios se nos narra cómo Jesús fue ungido con perfume, y Él mismo dice en Mateo 26 que eso fue una buena obra hecha sobre Él. Y Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Los que dicen que es pecado usar perfume, ¿llaman a Jesús pecador? Y además, ¿que incitó a la gente a ser pecadora? Porque en Mateo 6, 17 también dice Jesús, Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Ahora, ¿Jesús instruye a perfumarse la cabeza? ¿Y algunos cristianos religiosos se atreven a contradecirle diciendo que eso es un pecado? Medítalo, hermanito. Y sin embargo, esto solo es una introducción al tema, porque de hecho hoy vamos a ver muchos más argumentos sobre el uso del maquillaje, el oro, los adornos, los tacones, etc. Aunque, primeramente tengo que aclarar que nosotros predicamos y exhortamos a favor de la decencia y la santidad. No estamos promoviendo el uso de algo en particular, ni incitando a que se haga a fuerza de cierta manera. Simplemente estamos explicando a la luz de la Biblia si es que hacer algo en determinado caso es pecado o no es pecado. Porque muchos afirman que porque nosotros explicamos qué cosa es pecado y qué cosa no lo es, estamos invitando con ello a que lo usen o a que hagan a fuerza de tal o cual manera. Y eso no es verdad. Como tal es el caso del video que recién subimos sobre el uso del pantalón en la mujer, en donde muchos juzgando de manera errónea solo por el título, me pretendían reclamar que por qué no mejor exhortaba yo a que se vistieran decentemente y con pudor. Cuando que toda una mitad de ese video yo lo dediqué precisamente a exhortar a la santidad en el vestir, pero a la manera bíblica y no a la manera religiosa. Te invito por cierto a que veas ese video, te aseguro que te va a edificar bastante. Y en el video de hoy vamos a ver primero los argumentos bíblicos que demuestran la realidad sobre el maquillaje y los adornos y después de eso veremos la exhortación a lo que debe de apegarse realmente una mujer cristiana en cuanto al maquillaje y los adornos para no estar fallando a la palabra de Dios por ningún lado. Comencemos. Vamos a hacer ahora estas preguntas con respeto y para edificar a quien estando equivocado diga que usar adornos, alhajas, maquillaje, algo hecho de oro, perfume o zapatillas de tacón alto sea un pecado. El primer argumento que da nuestros amados hermanitos que están errados en esa doctrina religiosa es que en Isaías 3.18 al 21 la Biblia dice Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, zarcillos, anillos y joyeles. Bloque de preguntas número 1 Si están obedeciendo a Isaías 3 lo hacen solo a partir del verso 18 o también el verso anterior, es decir el 17. Y además solo obedecen hasta el verso 21 o también el 22 y el 23 y el 24. Porque no empiezan las sentencias de Dios en el verso 18 sino en el 17. Y claramente podemos ver en los versos que irán apareciendo aquí en pantalla que ahí dice que tales mujeres deben de andar semidesnudas para que exhiban sus vergüenzas y en el verso 22 dice que quitará también Dios los velos y yo veo que esas hermanitas sí usan velo y también dice ahí mismo que quitaría Dios las bolsas y yo veo que esas hermanitas no usan maquillaje pero sí usan bolsas o carteras o billeteras lo cual les sería pecado y las haría desobedientes a Dios si es que ellas van a basarse en Isaías 3 según sus propios argumentos. Y en el verso 23 Dios también prohíbe a esas mujeres los espejos. Y si tales hermanitas se miran en un espejo en cualquier momento o si tienen algún espejo en sus casas se están declarando pecadoras delante de Dios por aferrarse a los versículos de Isaías 3. Y en el verso 24 dice que tales mujeres deben de traer una cuerda amarrada en lugar de cinturón y yo no veo que tales amadas hermanitas que siguen esa doctrina errada tengan una cuerda amarrada a la cintura ni veo tampoco que anden con la cabeza rapada como aquí lo dice también ni veo tampoco que estén con quemaduras en lugar de hermosura y además en el verso siguiente a esos dice que siete mujeres de esas tendrían que andar con un solo hombre. ¿Están obedeciendo todo eso? Yo lo que veo es que solamente no están usando maquillaje ni joyas pero no veo que anden rapadas de la cabeza ni semidesnudas exhibiendo sus vergüenzas ni que anden descalzas ni que anden con quemaduras. Conclusión de este bloque Si ellos usan como argumento Isaías 3 deben de dar evidencia de que ellos lo están obedeciendo todo y no solamente lo que les sea conveniente deben de andar rapadas, con hediondez, descalzas, con cuerdas en la cintura sin usar ni tener espejos en casa además de andar quemadas y andar siete mujeres con un solo hombre. Y si no es así no tienen por qué prohibir un versículo sí y otro no y otro sí y otro no porque todo ese pasaje de Isaías 3 todo es palabra de Dios. Bloque de preguntas número 2 Cuando estas amadas hermanitas siguen queriendo aferrarse a esos pasajes de Isaías 3 entonces ¿esas hermanitas se están confesando que están en rebeldía y en maldad y en juicio delante de Dios? Porque en todos esos pasajes Dios les está hablando a las hijas de Sion es decir, a las israelitas pero no porque eran sus amadas hijas obedientes y santas a las cuales Dios les estuviera simplemente dando un código de vestimenta no sino que las llama impías, rebeldes y perversas delante de Dios y por lo cual les manda castigo y juicio y no simplemente un código de vestimenta santa y de arreglo personal no juicio porque antes del verso 3.16 Dios dice claramente a quien está juzgando ahí y para quien son esos castigos en Isaías 1 dice así oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel se volvieron atrás porque querréis ser castigados aún más todavía se seguirán revelando toda cabeza está enferma y todo corazón doliente lávense y límpiense las manos quítense la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos dejen de hacer lo malo y ya entonces en los versos siguientes Dios decreta cuál es el juicio contra ese pueblo pecador necio y rebelde y declara lo que le toca vivir a los hombres rebeldes a los ancianos rebeldes y en el caso del verso 3.16 en adelante a las mujeres rebeldes y pecadoras y necias porque al inicio de esos versos que ya vimos y que ellos dan como argumento dice la Biblia para quién es el juicio y dice así Jehová vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas así mismo también dice Jehová por cuanto las mujeres de Sion son soberbias y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados y cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por ello el Señor les raerá la cabeza a las mujeres de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas y etcétera, etcétera y ya de ahí en adelante sigue diciendo Dios todo lo que ya vimos de juicios contra las mujeres rebeldes y pecadoras pregunta aquellas amadas hermanitas que utilizan estos pasajes para prohibir los adornos y el maquillaje además de no estar cumpliendo ellas todo lo que ya vimos ¿se están también confesando que ellas son mujeres rebeldes, pecadoras, necias y desleales que dejaron a Jehová y por lo cual están bajo esos juicios? porque los juicios mencionados ahí son sólo para las rebeldes y pecadoras medita eso amada hermanita bloque de preguntas número 3 ellos dicen que una mujer que usa maquillaje simplemente es pecadora desde ya porque Jezabel usó maquillaje bueno en primer lugar si para ser llamado pecador basta con hacer algo que algún personaje bíblico haya hecho aunque Dios no diga que sea pecado entonces pues también Jezabel se asomó por la ventana en ese mismo pasaje de ahí que todas esas hermanitas que usan ese pasaje tengan cuidado de no asomarse por la ventana porque serían pecadoras al igual que Jezabel porque ella lo hizo y en segundo lugar ¿es Jezabel la única mujer en la Biblia que usó maquillaje? ¿o también hay mujeres de Dios que usaron maquillaje? la respuesta es no es la única y si hay siervas de Dios que usaron maquillaje y lo comprobaremos pregunta si para poder sentenciar ellos a una hermana que se maquilla y etiquetarla como una pecadora a ellos les basta solo con compararla con Jezabel dado que ella usó cosméticos específicamente antimonio en los ojos entonces ¿se están ellos confesando como acusadores y condenadores también de la reina Esther? porque ella usó cosméticos y es una sierva del altísimo usada por Dios como pocas mujeres si tanto Jezabel como la reina Esther usaron cosméticos ¿por qué no comparan ellos a una hermana que se maquilla con la reina Esther? ¿por qué a fuerza con Jezabel? porque la Biblia nos muestra claramente como la reina Esther sierva de Dios se adornaba con atavíos y usaba cotidianamente afeites de mujeres dice en Esther 2.12 y 13 entonces la doncella Esther venía así ataviada a ver al rey todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey para que llegado el tiempo para venir a ver al rey después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres se cumplía así el tiempo de sus atavíos o adornos esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y también con afeites de mujeres ¿y qué son los afeites? bueno el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice lo siguiente afeite producto que se utiliza para la belleza del cuerpo especialmente del rostro su sinónimo es cosmético del griego cosméticos relativo al adorno la Biblia dice que la sierva del Dios Altísimo Esther usaba además de perfumes y adornos afeites de mujeres o cosméticos de mujeres para la cara Dios nunca censuró a Esther por usar afeites o sea cosméticos Dios la tuvo por sierva y por santa por su corazón por arriesgar su vida por el pueblo de Dios Dios no la tuvo por pecadora y unos simples hombres mortales ahora la quieren llamar pecadora porque usó cosméticos al igual que Jezabel ¿no entienden que lo que hacía perversa Jezabel no era su cara con cosméticos o con maquillaje sino que era una asesina y una adoradora de Satanás en la figura de Baal es tan difícil entender eso quien diga que el maquillaje es pecado porque Jezabel lo usaba está llamando a la sierva Esther una pecadora y Dios no va a tolerar ni a pasar por alto que hablen mal de sus siervos y sus siervas bíblicos cuidado otra pregunta si ellos dicen si ellos dicen que usar algún adorno atavío o alaja hace a una mujer pecadora están acusando y condenando ellos a Dios mismo como pecador por decir el mismo en Ezequiel en Jeremías y en otros libros que el mismo dio oro joyas atavíos y adornos a su pueblo porque lo amaba porque en Ezequiel 16 9 dice te lavé con agua pueblo mío y te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda yo te atavíe con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza así fuiste adornada de oro y de plata y fuiste hermoseada en extremo si ellos dicen que los aretes collares pulseras o el oro son pecado le están llamando a Dios un pecador por hacer usar a su pueblo ese tipo de adornos y que hay también entonces cuando Dios al sacar a su pueblo de Egipto les ordenó que pidieran a los egipcios el oro y las joyas que tenían y que se los llevaran y que los usaran para sí cuando en Éxodo 11 2 dice Dios ahora habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro y vestidos le llaman a Dios pecador y dador de órdenes para pecar pidiendo a su pueblo que usara lo que era pecado y prohibido según ellos cuidado ahora bien si hemos entendido que no es que sea pecado usar algún adorno o cosmético entonces también entenderemos muy fácilmente que no es tampoco ningún pecado que una mujer use zapatos contra con alto cosa que también prohíben en esas iglesias religiosas pero no espirituales y el argumento que usan es que ellos dicen que en Mateo 6 27 Jesús según ellos ordena no podéis añadir un solo codo a vuestra estatura pero en primer lugar no dice eso ahí lo que realmente dice es que Jesús les estaba hablando de no afanarse ni preocuparse por el que comerán mañana o que vestirán y que afanarse pensando eso no les llevaría a nada porque no saben que sería del mañana y por eso lo que les dice literal y realmente en ese versículo sobre los afanes es ¿y quién de vosotros podrá solo por mucho preocuparse o afanarse añadirle a su estatura un codo? y es verdad ¿quién puede crecer unos centímetros de estatura en su cuerpo solo por pensar en ello? nadie pero cuando se quiere torcer la escritura cualquier interpretación absurda les es buena ¿dónde dice ahí no puedes usar zapatos con tacón porque te prohíbo que te veas más alto de lo que eres? y en segundo lugar yo no veo que esas hermanitas que afirman eso anden descalzas porque ellas usan zapatos y sus zapatos por más bajitos que sean tienen suela y un pequeño tacón por cierto y aunque sean dos centímetros de suela y no tuvieran tacón en absoluto por ejemplo las sandalias o las chanclas de todos modos el grosor de las suelas ya las eleva de estatura mínimo dos centímetros pues no que estaba prohibido agregarle codos o centímetros a la estatura porque bajo esos argumentos tan pecadora sería la hermana que use zapatillas de tacón con cinco centímetros como pecadora sería la hermana que usa sandalias que la pura suela o su pequeño tacón sea de dos centímetros sería igual de pecadora ¿o no? no hay que juzgar solo por juzgar porque escrito está con la vara que midas serás medido hay que juzgar como ordenó Jesús con justo juicio bloque de preguntas número cuatro y último y después de esto viene ya la enseñanza bíblica y exhortación primero de timoteo dos nueve dice asimismo que las mujeres se acabíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos pregunta si obedecen ese verso nueve también obedecen el diez que está seguidito y el once y el doce o esos mandamientos del Dios todopoderoso no les convienen ya a tales mujeres para ser santas porque Dios ahí a partir del verso siguiente sigue ordenando y es una orden no esta discusión el que sino que se adornen con buenas obras como es obligación de las mujeres que dicen ser piadosas mira hermanito yo con toda honestidad como ministro te puedo decir que de las hermanitas que llego a conocer que no se maquillan y usan adornos el 99% no trabaja para Dios no tienen buenas obras de amor a Dios ni al prójimo y cuando llego a tratar a tales hermanitas y conocer de su nula vida de servicio invariablemente en el 99% de los casos tengo que estarles exhortando y reprendiendo en persona como pastor a que den frutos dignos de arrepentimiento a que trabajen para Dios y para su obra a que evangelicen a que lean la Biblia que por cierto después de 5 o 10 años de cristianas no han podido leer completa ni una sola vez demostrando así su falta de amor a la palabra y a Dios a que no sean tibias a que dejen las contenciones y los chismes y los rencores contra sus hermanos de congregación etcétera pero gloria a Dios son santas porque no usan maquillaje o porque usan falda en otros casos como lo vimos en el video sobre el pantalón es muy triste es muy triste que muchos crean que se demuestra el amor a Dios solo por no usar maquillaje aunque todo lo demás que él está ordenando no les importe ni lo obedezcan donde están tus buenas obras que en Timoteo 2 Dios ordena que tengas hermanita y luego en los siguientes versos o sea 11 y 12 continúa diciendo y que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio y también lo dice en primera de Corintios 14 y 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación pregunta si obedecen el verso 9 que habla sobre el atavío externo también obedecen estos versos 11 y 12 o solamente condenan el oro y el atavío exterior del verso previo pero ya no la orden siguiente de callar y no enseñar las amadas hermanitas que contestan y enseñan en contra de estos videos en los comentarios ¿tienen el permiso de sus maridos? y ¿tienen el permiso de Dios para enseñar y asentar doctrina y enseñar al hombre? o solamente nos gusta tomar el versículo facilito y sentirse uno santo con él pero que el que le sigue y que a propósito aparece más veces en la Biblia ya no nos gusta para ser considerado como una orden de Dios y palabra de Dios digna de obedecerse para para